Breves Internacionales El candidato del presidente electo Donald Trump para dirigir la CIA, Mike Pompeo, contradijo hoy a su futuro jefe, subrayando que Rusia es una de las principales amenazas para los Estados Unidos. También es un sofisticado adversario en cuanto a la ciberseguridad. También rechazó frontalmente el uso de métodos de tortura durante los interrogatorios de la agencia de inteligencia, dichos métodos los cuales fueron abolidos por la anterior administración de Barack Obama. El cogresista republicano hizo estas declaraciones en su primera audiencia de confirmación en el Comité de Inteligencia del Senado. Y en otras noticias, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, pidió hoy al gobierno de los Estados Unidos que publique los nombres de los sobornados por el conglomerado brasileño Odebrecht en Ecuador para que caiga quien deba caer y acaba así con las acusaciones maliciosas del Ejecutivo ecuatoriano contra el municipio. Rodas hizo esta petición en el Departamento de Estado donde denunció también que el gobierno de Rafael Correa está usando este caso para perseguir a la oposición, según explicó en una entrevista con la agencia F en Washington al término del encuentro. Y en Colombia, confiesa asesino y violador de una niña. Se trata del arquitecto Rafael Uribe Noguera, quien acepta hoy ante un juez de Bogotá que secuestró, violó y asesinó a Juliana Zamboni, y una niña de 7 años de ascendencia indígena, en hechos registrados el pasado 4 de diciembre en la capital colombiana. En la diligencia judicial realizada a puerta cerrada y a través de videoconferencia, Uribe Noguera, preso en la cárcel La Picota, aceptó los cargos de secuestro simple, acceso carnal y feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía de este país. Hasta aquí mis breves internacionales para El Punto Crítico, Laura Brugés.